Gracias por ver el video de Nintendo Direct. Ahora vamos a ver el último video. Por favor, por favor. Zelda, babo. Esta es Zelda. ¡No! 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 Muchas gracias, afición. Yo creo que la vía. Oh, que se ve bacán, miren. Papo, se ve súper bien gráficamente, como que... El nombre va a ser otro. Mira, Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Tears significa lágrimas. Mayo. Mayo del 2023. Oye, mostrar un poquito, pero... Quiero ver eso de nuevo, papo. Quiero ver eso de nuevo.